Los principales resultados de proyectos de investigación en la provincia fueron expuestos en el Polo Científico Productivo, desarrollado en la sede del Gobierno de Cienfuegos y rectorado por la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, SIDMA. El Polo Científico se divide en cuatro frentes, el de producción de alimentos, el de eficiencia energética y fuentes renovables, el de medio ambiente, el de desarrollo de la sociedad y el de cambio climático. Este último centró el debate en los resultados del bogeo a Cuba. Es un bogeo que viene a cubrir unos cuantos años de ausencia de investigaciones sistémicas en el medio marino de Cuba, en la plataforma cubana. Desde los años 80 prácticamente esto no se realizaba. Y uno de sus valores fundamentales es justamente integrar a todas las instituciones del país en la búsqueda de conocimientos que permitan identificar cuáles son las causas que hoy están determinando la vida en la plataforma marina cubana. El Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local, CIGEDEL, también mostró parte de su experiencia en el vínculo de la estrategia de desarrollo del municipio con los temas ambientales. La finca Punta de la Escuela también trabaja el rescate de los suelos, la agroecología, los bilberos y rescata la franja costera. La fortaleza con el proyecto Probiomar está vinculado con la cultura ambiental de las familias costeras, las tradiciones marineras, las tradiciones culturales de esa zona. Y en el caso, por ejemplo, del CIGEDEL y la Unión de Informáticos, que se cuenta con un aula tecnológica y aplicaciones informáticas que responden a una educación ambiental para las escuelas. Este constituye un intercambio entre la comunidad científica con instituciones, empresas del territorio y las universidades. Liz López García, Notisur.